Continuamos en Pachuca, donde tenemos gran público, estamos con una preciosa niñita. ¿Qué nos quiere decir para desde la Mirandilla? Yo digo que muchos saludos para la Mirandilla. Hola, ¿cómo están? Yo soy Nayeli, primera reina de la Unión de Asociaciones de Charros del Estado de Zacatecas y quiero invitarlos este 16, 17 y 18 de septiembre al Torneo Nacional de la Feria de Zacatecas. Aquí los esperamos. Hola, soy Nancy García, caballero, capitana de la Escaramosa Temazcal y te invito a nuestra segunda gran feria de escaramuzas en Temazcal 5, el próximo 18 de septiembre a partir de las 12 horas, contando con la gran participación de excelentes escaramuzas del Estado de México. Ven y fomenta con nosotros nuestras tradiciones mexicanas. Te esperamos, no faltes. Con éxito se desarrolló el octavo campeonato millonario Tequila Hacienda Vieja, donde triunfaron Capilla de Guadalupe en la rama por equipos, Miguel Vega repitió en el caladero con el caballo El Bonito y la San Marqueña sigue invicta a lograr por tercer año consecutivo el triunfo en la rama femenil. Ayer llegó a feliz término el primer campeonato nacional independencia, entregando los últimos tres boletos para el esperado campeonato Vicente Fernández Gómez a las escaramuzas Cartablanca de Zacatecas y las hidalguenses de la Marquesa y Charra de Huichapan, mientras que los seis afortunados, equipos que lograron su pase en este innovador y bien aceptado evento son los charros de Valle de Saltillo de Leonardo Dávila, que en emocionante final se coronaron campeones del evento, en la que por cierto hizo su presentación las caramuzas de reinas de la soberana nacional Melisa I. Así también clasificaron Santa Fe de Guanajuato, los Jorges de la Sebastián Curiel Fragoso, que dedicaron el triunfo a Verónica López de Curiel, que precisamente el sábado, que fue el día de las semifinales, festejaba su cumpleaños. También pasaron la Carlos Franco Arana de Jalisco, Rancho San José de Adon Arturo Jiménez Mangas y los regionales de la Villa de Los Fragoso. Aún no están todos los protagonistas del Campeonato Nacional Tres Potrillos 2005, pues mañana martes se desarrollará en Rancho Santa María Jalisco la última etapa del Campeonato Nacional Independencia de Charros Completos para la zona occidente. Pero la próxima semana les diremos quiénes son los clasificados al nacional de charro completo, que junto con el actual campeón nacional Mere López de Fuerza Mexiquense y el de los Estados Unidos, Joel Flores, disputarán la prestigiada corona del 2005. También les informamos que el próximo fin de semana en el lienzo monumental de Puebla se realizarán las esperadas finales del segundo circuito Centro Sur, realizando las semifinales el sábado y el domingo las finales. También los invitamos al lienzo de San Pedro Guaquilpan el viernes 16, pues competirán los bicampeones del circuito Excelencia Charra, Rancho La Viznaga, Fuerza Mexiquense de Rafael Osornio y los anfitriones de la Refugio Arrieta. El domingo 18 será el legendario y tradicional coleadero de la Unión de San Antonio Jalisco y los multicampeones nacionales, los bigotones charros de Jalisco, están de fiesta por su 85 aniversario, así que todos al lienzo Agua Azul en la Perla Tapatía. En el lienzo de Hidalguense de Mischiagüela Hidalgo, sigue con éxito el primer torneo de independencia en honor a Jorge Rojo García de Alba, llevando a la delantera los campeones hidalguenses de la Gabriel Valenzuela Gómez con 305, mientras que la Félix Flores de Oscar Flores lleva el segundo lugar con 270 y los tres regalos de Cancún Quintana Roo se ubican en tercero con 252. Pero este evento sigue el próximo sábado 17 con la participación de Rancho de la Noria de Vico Samperio, regionales de Tolcayuca y los alfitriones del Calvario, con la participación de la escaramuza a las anas de Progreso Equipo 2. Y para culminar queremos enviarles una enorme felicitación, porque recuerden que el miércoles 14 es el Día del Charro. Muchas felicidades. ¡México, México, te bronce en tu corazón! ¡No hay como son escarochos cantados con emoción! ¡México, México, te llevo en el corazón!